Los 80 son la década dorada del cine de acción, en la que aparecieron las figuras más icónicas de la historia del género. Los más entrañables, en películas clásicas que destacan por su gran capacidad de entretenimiento y por alejarse de forma total y absoluta de, lo políticamente correcto, la tiranía que atenaza el cine actual. Los actores de acción de los 80 gozan de tal popularidad que incluso décadas después, siendo ancianos, continúan trabajando y con un notable aprecio de su público. Muchos de ellos tienen carreras muy parecidas entre ellos, incluso en los momentos en los que han querido diversificarse fuera del cine de acción, y en general, sociológicamente hablando son un buen retrato de su época de esplendor, los 80 y principios de los 90. Este video pretende rendir homenaje a los grandes héroes de acción ochenteros, así como a sus antecesores, y a su vez, explorar su legado cinematográfico, y qué ha ocurrido con las nuevas generaciones, además de hacer un análisis sobre los diversos arquetipos de héroe que nos ha dejado en sí. Silvester Stallone Actor, guionista y director, al carismático Stallone le abrió las puertas de Hollywood de par en par el éxito de Rocky. Los personajes de Stallone, cuando él está a cargo del guión, acostumbran a demostrar una destacable simpatía y humanidad, dado que por ejemplo, el rambo de la novela era un perturbado peligroso, casi un villano, mientras que en la película, haciendo casi lo mismo, pasa a ser un héroe atormentado. Pero su personaje por excelencia es Rocky Balboa, que le ha supuesto a lo largo de la saga dos nominaciones al Oscar como actor, además de otra como guionista. En Rocky, su personaje siempre infravalorado, tenaz y honorable, de orígenes humildes, y rectos valores tiene muchos elementos biográficos de su propia historia de superación, ya que incluso el perro que aparece en la película es el suyo propio, que tuvo que vender antes de poder conseguir el trabajo, para poder comer, y recuperó de inmediato tras cerrar el trato. Decuplicando el precio abonado. Cualquiera de sus peleas en la saga de Rocky, es pura emoción, incluso la del final de Rocky V, los únicos minutos salvables del único título flojo de la saga. En los 90 y son un par de incursiones en la ciencia ficción, bastante reivindicables, sobre todo, The Melitian Man, así como en la comedia, desde luego, no tan recomendables, salvo, Oscar, de John Landis, remake de una deliciosa película de Lois de Funes, que destaca por la acertada idea de cambiar al empresario protagonista por un gángster, con todas las implicaciones de humor negro que implica ello. Aunque, al igual que la mayor parte de actores de acción ochenteros, tuvo un bache profesional a principios del siglo XXI, la recuperación le llegó con la buena acogida de sus secuelas de Rocky y Rambo, la guinda en el pastel de su popularidad y el cariño de sus fans, así como con la buena acogida de su saga recopilatorio de glorias ochenteras, Los Mercenarios, y con papeles homenaje como el de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Títulos más famosos, Saga, Rocky, Saga, Rambo, The Melitian Man, Tango y Cass, Máximo Riesgo, Saga, Los Mercenarios, El Especialista, Copland, Joel Halcón, Huestre, Encerrado, Cobra. ¿Eres fan de la leyenda Stallone? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Rocky o Rambo? Un saludo y deja tu opinión en los comentarios. Gracias.